... Continuamos en este vigo debate, hablando sobre la situación del sector naval, habíamos tratado ya la situación de vulcano, de barreras, ahora quiero hablar un poco de cómo se están portando las administraciones públicas. Por ejemplo, en el Senado fue debate la pasada semana el PERTE, que es el proyecto estratégico para la recuperación y transformación del naval, donde hay una coincidencia entre los principales partidos políticos, de un lado y del otro, que se quiere aprobar este año. Sé que, por ejemplo, desde Asimem se reclama más ayudas públicas, como están haciendo otros países, así que abro así un poco la pregunta, ¿qué tal se están portando las administraciones públicas, donde a todo el mundo le piden y a lo mejor no le dan el dinero para darle a todos? Pero bueno, en el caso del sector naval, ¿cómo se están portando, Enrique? Bueno, yo aquí diría que estamos todos expectantes ante los fondos europeos, que todavía nos queda por conocer lo más importante, que son las órdenes, cómo se van a configurar esas órdenes. Desde luego, que la industria de construcción y reparación naval es una industria que tiene todo el derecho a presentar sus proyectos y a solicitar también apoyo máxime, cuando además es una industria que a nivel mundial recibe apoyos públicos en absolutamente todos los países. Además, aquí los apoyos públicos en el mundo naval marítimo son de mayor dimensión de lo habitual, porque estamos hablando habitualmente de construcciones y de infraestructuras de construcción muy relevantes. Nosotros desde Asim estamos impulsando que todas las empresas, pequeñas y medianas empresas, puedan concurrir. De hecho, hemos organizado el primer foro en España sobre los fondos de recuperación, con la presencia de la ministra de Industria y del presidente del COE y del presidente de la Junta, y estamos gestionando ahora mismo 16 proyectos, si no me falla la memoria, relevantes para toda la industria del metal en general, en donde la industria naval representa cuatro de ellos, sobre todo vinculados al uso de combustibles, a completar cadena de valor y al mundo de la eólica marina, que no me gustaría dejar pasar la oportunidad sin hacer una reflexión sobre ella, sobre ese nicho de negocio que también para el mundo naval supone la eólica marina, supone la reparación naval y lo que comentábamos antes, el mundo de los cruceros, por eso es tan importante este proyecto de barreras para Galicia. Entonces, en resumen, debemos estar ahí, toda la industria gallega, especialmente la industria de construcción y reparación naval, y va a haber muchos proyectos, veremos cuál es la actitud de las administraciones públicas, que a día de hoy yo todavía no emitiría un juicio, porque, como digo, lo relevante son los proyectos que se aprueben finalmente, y yo creo que debemos ser muy exigentes todos, en que estas ayudas se canalicen hacia las pequeñas y medianas empresas, que a veces se quedan solo en las grandes multinacionales, y aquí necesitamos, máximo en Galicia y máximo en el naval, pues apoyos relevantes, pero va a haber propuestas, las hay y va a haber más. Vale. Javier, ¿cómo ves este asunto? Y añadir también a la pregunta que nos decías al inicio, en tu primera intervención, que crees que habrá segmentos que tendrán una recuperación más rápida, ¿a cuáles te referías? Bueno, yo por seguir en la línea de Enrique, hablando con expositores y gente con la que solemos trabajar no solo durante la feria, sino todo el año haciendo misiones, etc. Sí que están solicitando, bueno, sobre todo al principio en el estado de alarma, eso es lo que ellos me transmiten, pues hubo muchas dificultades para reanudar la actividad naval, pues el tema de los avales, la financiación, sobre todo al principio lo que transmiten ellos es que fue un tema bastante complejo y con dificultades para acceder. Y luego, Silvia, mayores, lo comentaba antes con el tema de Asia, tienen cierta preocupación, no sé lo que pensará Enrique, con que muchos países ya lo eran, ¿no? Pero han aprovechado la pandemia para ser todavía más proteccionistas, ¿no? Ya no solo estoy hablando de países como China y Corea, que salen en todas las listas de proteccionismo, sino incluso países que aunque no estén físicamente en Unión Europea como concepto unitario, sí que son Europa, ¿no? Como puede ser el caso de Noruega, como puede ser el caso de Turquía, y que sí que, bueno, aunque es un tema mucho más global, que no se soluciona con los fondos europeos, pero sí que de fondo sigue habiendo, igual que Celso comentaba en su día el tema del tax lease y las dificultades que tuvo la industria naval española y gallega en concreto, pues sí que están solicitando que de una vez nos pongamos las pilas en Europa para pelear contra cierto proteccionismo procedente de otros países, ¿no? A veces pasa también con las vacunas, parece que queremos ser los más papistas que el Papa, como se dice coloquialmente, y habría que tener una política industrial conjunta que a veces cuesta entenderla, ¿no? Sobre todo para el ciudadano medio que no está metido en estas lides todos los días. Me preguntabas por las oportunidades de negocio, Enrique, muy correctamente habla de la eólica marina, aunque también parece que es el maná y ahí va a haber que pulir probablemente muchas cosas. Antes hablaba del ejemplo de Bremen, Bremen es un puerto que en Alemania hace muchos años, es una ciudad muy parecida a Vigo, y cambió su estructura totalmente para orientarla a la eólica y dio un cambio brutal en los años 80-90 para salir de la crisis, los que somos más jóvenes no la vivimos tanto, pero sí esa crisis de finales de los años 70, con inflaciones desorbitadas y muchas reconversiones. Y en varios foros que hemos participado y que hemos incluso organizado, aparte de la pesca, que la verdad es que siempre es recurrente, pero empresas conocidas por todos, como Nodosa, Armón y fuera de Galicia, pues Condán, etcétera, a nivel general en toda España está habiendo contratación, pues parece que la pesca sigue siendo un referente y un salvavidas para la industria naval en general. Seguimientos como el de los accionográficos, aunque sabemos que ha habido un problema, no sé si llamar administrativo, o político, o de falta de gestión, prefiero no meterme, pero sí que creo, y aparte es un segmento en el que estaba dando mucho prestigio y mucha marca naval, mucha marca España, marca Galicia, cuando salíamos al exterior. El sector de la defensa, aunque siempre lo identificamos con Navantia, aquí yo felicito a la industria auxiliar, en este caso, en este debate representada por Enrique, porque han sido de las primeras, en que cada vez que se pone esto difícil, cogen, como digo yo, el atillo, cogen la maleta y salen al exterior, y llevan muchísimo tiempo saliendo al exterior para incrementar sus exportaciones y no depender del mercado local, y cuando incluso los astilleros no iban tan bien, en los años 2009, 2010, 2012, pues ya eran empresas que estaban saliendo al exterior. Y uno de los segmentos en los que yo por lo menos he vivido personalmente, que han peleado mucho, es el sector de defensa. En países como Colombia, Marruecos, incluso Canadá, pues siempre hay oportunidades de negocio donde empresas, tanto de la zona de Vigo como de la zona de Ferrol, pues tienen un elevado prestigio que nos puede servir para meternos en otros proyectos que vayan surgiendo, insisto, no solo para el mercado nacional, sino para otros países. En una jornada que teníamos con el tema del deshielo y del cambio climático, pues hay cierta oportunidad de negocio con el tema de los rompehielos, de nuevas vías de navegación que se pueden abrir en el norte de Europa, y podría haber también una oportunidad de negocio para las empresas españolas. El segmento de remolcadores, dragas, patrulleras, con tus altibazos, yo creo que sigue funcionando a cierto nivel. Luego hay un tema en el que a mí yo me gustaría investigar un poco más, porque siendo referencia como somos en el tema de la acuicultura, creo que hay cierta oportunidad de negocio en el mundo acuícola, aunque no somos una potencia, Galicia en concreto y España, la gran potencia es Noruega y luego es Chile, creo que hay en ese segmento de la acuicultura, no por volumen, pero sí por pescar, valga la redundancia, valga el ejemplo, en más mercados, en más segmentos, creo que también ahí habría que meter la cabeza. Creo que en general, por terminar, si se recupera la economía, el mundo turístico con los cruceros, pues seguirá creciendo. Ese buque medio, esta semana presumíamos todo a tener varios buques, última generación, tanto velero como motor, en la ría de Vigo, como ría refugio, bueno, pues creo que ese segmento también se recuperará y será importante para Galicia, pero también es cierto que dependemos de la recuperación en general del turismo y de la movilidad. Celso, ¿cómo ves el asunto? Pues yo creo, personalmente, que seguramente el resultado es que no va a convencer a nadie y que no va a cumplir las expectativas que muchos están generando. Y creo que no va a convencer a nadie y que realmente no va a cumplir las expectativas porque hay cosas que no se están haciendo bien. Nosotros, desde los sindicatos y nosotros en concreto desde la Comisión de Obreras, no podemos avalar inversión y dinero en proyectos que no conocemos y que no han contado con nuestro apoyo porque en ningún momento se ha pedido. Hay que partir de la base que estos proyectos tienen que partir de la iniciativa aplicada de inversión. Es una ayuda lo que te van a dar. No te van a dar el dinero de todo el proyecto que tú quieres hacer y si no me dan ese dinero no lo hago. Aquí realmente la iniciativa privada tiene que poner una parte y el gobierno tendrá que acompañar con inversiones. Entonces, para eso tienen que ser proyectos que reales que se vayan a hacer y que no estén en el papel y si no hay inversión no se hace. Por eso todo el mundo apuesta por muchos nichos de mercado como la marina pero si esas inversiones no llegan no vamos a hacer eólica marina. Entonces, falta, vuelvo a lo mismo, falta diálogo, falta consenso, falta debate y por lo tanto al igual que con Astilleros San Enrique en Vulcano hemos ido apoyando a medida que hemos visto que se iban dando los pasos de que realmente era un proyecto industrial y no era un plus nosotros aquí fe y esperanza la justa y apoyaremos todo aquello en el que se nos dé participación y debate y que realmente sea un proyecto sólido que no hay que olvidar que hablamos de una industria naval que de repente hay un bajo y desaparecen mil trabajadores y no pasa nada. Entonces, eso no es el modelo de negocio ni de formato necesario para un sector como el nuestro y que incluso adolece de muchas carencias entre ellas ya que está el secretario general de Asim Enrique le recuerdo que tenemos el convenio de metal paralizado en vías de conflicto con una huelga a la puerta de la esquina y ese elemento que debe ser un elemento de ayuda a que el sector se estabilice como es la firma de un convenio y se le dé a los trabajadores actuales las garantías de continuidad y de estabilidad pues no se esté tomando a la ligera y nos esfuerce a llevar al sector a situaciones del pasado que seguramente no querrán revivir pero que no nos dejan otro camino que ir a este modelo de los trabajadores que tienen que tener el conjunto que se merece. Bueno dejado ahí lo del metal lo voy a preguntar pero lo vamos a dejar un momento para el final porque antes quería tratar algo que también comentaba Celso antes nos ha hablado Javier de esos segmentos donde se podría apostar más pero claro hay falta de cualificación hay falta de mano de obra parece que falta de relevo generacional y estos son problemas endémicos que llevan años sin solucionarse ¿qué podemos hacer a este respecto? Enrique venga Bueno yo creo que el tema de la formación y cualificación profesional no es ni mucho menos exclusivo del naval es un problema de la industria en general los profesionales cualificados cada vez son más escasos probablemente no se ha acertado en las políticas de formación de los últimos años se criticaba pues el modelo anterior el modelo de hace 6-8 años hablo de modelos estatales y autonómicos y se ha demostrado claramente como algunos ya hacíamos la predicción que realmente eran bastante efectivos en donde nosotros por ejemplo desde Asimes sacábamos al mercado más de 1.200 profesionales por año cualificados ahora mismo no llegamos a 200 por lo tanto yo creo que se deben revisar las políticas formativas los fondos públicos que provienen de las cuotas de los empresarios y trabajadores para formación se deben destinar a formación cosa que no se ha hecho no se ha hecho nosotros lo hemos denunciado en repetidas ocasiones por lo tanto ahora bueno nos lamentamos pero eso también tiene mucha mucha responsabilidad yo creo que la parte que nos tocaría más a los empresarios y también a los sindicatos hacer un poco de examen de conciencia sería en relación con la atracción del sector bien sea todo el sector metal en su conjunto bien sea de la construcción y reparación naval probablemente hemos fallado en atraer personas en hacer visible las bondades del sector que si bien es cierto que en el caso naval es bastante cíclico y yo creo que lo va a ser siempre censo yo creo que eso es muy difícil escapar de ello pero si tiene otras muchas ventajas como son las condiciones laborales la seguridad industrial que ha mejorado enormemente en los últimos años y que sobre todo si aprendes una profesión vas a tener garantizado tu futuro mayormente aquí nadie tiene garantizado todo al 100% yo creo que ahí sí hemos fallado nosotros también las administraciones públicas y que ahora pues debemos recuperar el tiempo perdido bien con proyectos de formación sectoriales estamos demandando desde la confederación de empresarios de Galicia ahí me toca ser el presidente de la comisión de relaciones laborales formación y empleo y aún ayer todas las grandes empresas de Galicia que están en la comisión abogábamos por planes también sectoriales de formación que esperemos que la Junta y el gobierno de España apuesten por lo tanto yo creo que responsabilidad compartida y nosotros también sin duda alguna administraciones vamos a intentar paliarlo en los próximos tiempos porque sin personas cualificadas pues no hay futuro no hay futuro por alusión excelso bueno tengo que decir que hace más de tres años que habíamos pedido en la mesa de industria de la Junta una mesa específica del sector naval de la Ría de Vigo que se nos dijo por activa y por pasiva que se iba a celebrar tres años después seguimos esperando la administración pública dentro de de sus estrategias dice que el sector naval es un modelo estratégico y es estratégico para Galicia y necesario pero solo queda en eso queda en papel si no nos sentamos a ver cuáles son los problemas del sector y uno de ellos es esto la falta de cualificación incluso la falta de atracción de ser capaces de que haya trabajadores que puedan entrar en el mercado laboral que quieran venir a la industria y al sector naval escapan de todo esto entonces hay que hacer una captación hay que poner unas condiciones dignas para que sea un polo de atracción y luego hay que darle una formación por un lado que tenemos que tener una rápida y ágil para ser capaces de adaptar a los trabajadores que salen de otras empresas o otros sectores y que pueda incorporarse cuanto antes al sector y a la vez potenciar la formación también arreglada para que hagamos profesionales a futuro aquí puedo poner un ejemplo como es el caso de Nodosa que ya lleva un par de años utilizando la formación dual para que los alumnos que están en EPP puedan empezar a ver cómo es la carga de trabajo en el astillero cómo se trabaja y que luego acaben recabando en el astillero para trabajar entonces están formando ya a sus propios profesionales y creo que es el único astillero que está utilizando esta herramienta y luego necesitamos formación rápida y ágil porque aquí constantemente gente que pierde su empleo y que deja el trabajo pues viene para intentar reciclarse y adaptarse a otros nichos de mercado donde haya carga de trabajo y no hay formación de ningún tipo para que puedan encajar Javier no sé si entre las firmas que normalmente van a Navalia habláis también un poco de esto de los problemas de profesionales para realizar muchas de las tareas que exige el sector Naval Sí, la verdad es que bueno yo entre inauguraciones y votaduras siempre recuerdo las frases de los distintos representantes tanto políticos como empresariales de que había que mejorar la formación de que había que incentivar a los jóvenes para que fueran al sector Naval tenían dificultades es cierto que con con la crisis anterior pues muchos profesionales en su momento se marcharon ya no solo fuera de Galicia sino fuera de España muchos no han vuelto porque volvemos al tema de la incertidumbre pero en el caso de CELSO yo creo que ha dicho una de las claves independientemente de la negociación sindicatos empresas el apoyo institucional en concreto al sector Naval los que tenemos hijos en ciertas edades que empiezan a escoger si se ha conseguido que el antiguo FP los que tenemos ya cierta edad pues lo vieran como una alternativa a los estudios de bachiller orientados más a lo que antes era una carrera pero sí que creo que coincido con CELSO que no se ha hecho el esfuerzo suficiente porque no no sé por qué pero un chaval de 17 18 años pues si hace un ciclo pues coge audiovisual coge incluso automóvil coge cada vez hay más ciclos y más diversos pero por lo que sea no se ha conseguido y digo o no hemos conseguido entre todos que vean apetecible que vean ilusionante os recuerdo con una frase de una de las de las reuniones que tuvimos en alguna navalia de pues que sea ilusionante para un chico o una chica de 17 18 años pues que se vaya al sector naval lo que ponía del ejemplo de Nodosa probablemente si lo hicieran todos los astilleros y hubiera una manera que visibilicen que puedo trabajar en construir pues estábamos hablando antes del crucero más grande más espectacular que se va a construir por el momento y que se está construyendo en Galicia genera ese cierto orgullo de pertenecer al sector naval y en el caso de los gallegos pues doblemente orgullo de que se está haciendo ese producto en Galicia y puede presumir cuando uno sale fuera de que tú estás trabajando en ese sector y que es parte de ese proyecto ¿no? Sinceramente no tengo la herramienta ni tengo la varita mágica pero sí que creo que debe haber un trabajo y una apuesta importante por parte de la administración en que se visibilice el sector naval como una apuesta de futuro apetecible para la gente joven que yo creo que es uno de los grandes problemas que no conseguimos no es en determinados casos no es ni siquiera un tema de sueldo ni siquiera eso se visibiliza de que en determinados momentos está entre comillas siempre pedimos más en todos los sitios pero que tampoco no está mal remunerado comparado con otros sectores a los que a los que se a los que se puedan ir ¿no? Hablo incluso de hostelería imagen sonido propio turismo pues insisto por acabar no conseguimos que la gente joven visibilice el sector naval en general como una como una apuesta de carrera de profesional para el futuro y es preocupante Estamos en el tramo final de este Vigo a debate y tenemos aquí las dos partes implicadas en el conflicto del metal y evidentemente yo creo que mucha gente lee las noticias o se quedan los titulares y no sabe realmente a qué se debe yo creo que teniendo las dos partes pues qué mejor momento para que ellas mismas nos expliquen cómo está la situación recordemos que hay una huelga prevista para el próximo 22 de abril ante el bloqueo en la negociación del convenio así que venga a ver si en un par de minutos cada uno pues puede explicar la situación lo que pide y lo que considera que la otra parte pues no está cumpliendo así que venga Celso como representante aquí hoy de la parte sindical de la negociación pues cuéntanos un poco qué está pasando en el metal y por qué habéis tomado esta medida de una huelga el próximo 22 de abril sí bueno tendríamos que están pasando cosas que son anómalas que son inauditas porque normalmente los que nos levantábamos de las mesas negociadoras cuando no nos gustaban lo que nos planteaban éramos los sindicatos y aquí está siendo al revés ya nos encontramos que por dos veces la patronal se ha levantado de la mesa negociadora y no quiere negociar más y tenemos que forzarla a que porque los acuerdos sí o sí van a salir en una mesa será después de un conflicto o será antes pero van a salir en una mesa entonces es irresponsable por la parte empresarial levantarse de la mesa y no seguir negociando y no querer entrar a hablar de lo que hay que hablar venimos de desde el vamos los 2009 no se volvía a convocar huelga son muchos años en donde se le ha dado estabilidad al sector se ha intentado limpiar la imagen que supuestamente decían que había dado a aquellos conflictos del pasado pero aquellos conflictos del pasado dieron un convenio de referencia y que no se está manteniendo y se incluso se pretende recortar entonces si ha habido un crecimiento del convenio sostenido y no ha sido disparatado ahora que estamos hablando de incentivación con fondos europeos de ayuda de fomentar la industria y no y no y no top crearla lo que no podemos ser es que las condiciones de los trabajadores que vayamos a aquella estrategia del 2008 de recortarle en las condiciones de los trabajadores tenemos que seguir en esta época complicada pero moderada tenemos que seguir creciendo y mejorando porque lo repetíamos falta de carga de trabajo y de profesionales también viene por la falta de amplificación de los trabajadores en el sector porque no se entienda que un oficial de primera y uno de segunda con diferentes responsabilidades tengan los mismos abonos porque llevemos más de 20 años sin reducir la jornada en el sector y porque ahora mismo se pretenda que como hay una crisis que nunca es un momento bueno para la parte empresarial nunca es un momento bueno entonces vamos a hacer dos coherentes la paz social tiene un coste y el coste que tiene que haber mejoras para los trabajadores y ahí como además estamos los tres sindicatos en esta vez sí después de este año parece que esta vez los tres sindicatos estamos en posición de firmar lo que no puede ser es que la parte empresarial no valore la estabilidad que le puede dar el convenio al sector y menos aún en este año de entrada de fondos europeos y que no valore que haya responsabilidad y que haya coherencia en la parte central Enrique dos minutos bueno yo discrepo en parte de lo que ha dicho Celso yo creo que la parte empresarial sí valora mucho esa predisposición al diálogo y a la paz social sí discrepo absolutamente de levantarse o no de la mesa nosotros no nos hemos levantado hemos trabajado 14 reuniones en momentos durísimos de COVID y a pesar de ello nos hemos seguido reuniendo lo que sí si vas a reuniones y ves que los avances no se producen no tiene sentido que nos expongamos incluso a riesgos personales si no ves ningún tipo de avance yo creo que las partes están muy cerca muy cerca de llegar a ese posible acuerdo creo que nadie entendería ahora mismo conflicto y que vamos a hacer un esfuerzo creo que las dos partes para que esa huelga no se lleve a término creemos que después de un informe que hemos presentado la semana pasada de 12% de caída de facturación 12% y a pesar de ello hemos mantenido el empleo con solo un descenso el 2% la parte empresarial ha estado más que a la altura también hay que decirlo representantes sindicales en su diálogo en las empresas y pelea y lucha frente al COVID por lo tanto yo soy optimista y creo que vamos a llegar antes del día 22 a ese acuerdo que está cercano pero que tiene que ser con los pies en la tierra y sabiendo cuál es la situación que tenemos en España y en concreto en Galicia y en Pontevedra optimismo Celso ahí en 10 segundos tú también compartes que se puede llegar a un acuerdo antes del 22 que es viable si las partes quieren indudablemente y como he dicho en una mesa es donde arreglaremos esto ahora nos sentamos antes de o después de pero indudablemente hay que sentarse estamos predisposición a cualquier hora de día y de la noche y del fin de semana para que nos llamen nos sentamos y arreglar este problema porque si no creo que vamos a entrar en una espiral complicada que luego nos echaremos todos las manos a la cabeza y como siempre intentar encargarnos la culpa a los sindicatos de lo sucedido pero hay un detalle que me gustaría comentar rápido que nos quedemos sin tiempo hace años este barco de barreras no se hubiera ido sin garantías de retorno vale y ya para finalizar Javier que tenemos Navalia a puntito quedan menos de dos meses para que comience una nueva edición en la que se tuvo que posponer por la pandemia ¿cómo vamos de expositores? ¿tenemos algún dato de robo? dos meses y un año ah dos meses y un año es verdad Dios mío sí sí ya es que es 2021 ¿cómo estoy? 2022 perdón ya he perdido la cuenta sí sí si fuera ahora me iba a decir una barbaridad pero complicado lo teníamos sí 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 digo también iba a preguntarte por eso sí 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 disculpa es cierto que bueno te lo compro que quedan dos meses porque un año pasa muy rápido ¿no? así que estamos trabajando como si quedaran dos meses porque es mayo del 22 y la verdad es que la ocupación está siendo muy buena insisto en lo que hablábamos al principio a diferencia de otras crisis la incertidumbre en nuestro caso es que se pueda viajar que no haya problemas de restricciones de vuelos y de y de determinados países porque a partir de ahí lo que hay es unas ganas enormes de que la gente se reúna de nuevo yo que estudié sociología también somos seres sociables no hay manera de que nos quiten eso de sentarnos de darnos las manos de abrazarnos y de hablar en persona lo lo online está muy bien para determinadas posiciones pero como decía Celso que yo ahí sí que no me meto pero es cierto que cuando está sentado con alguien en frente es mucho más fácil tomar decisiones y para contratos por ejemplo en el caso de Naval hay que verlo por una pantalla es mucho más complicado y la verdad es que bueno prácticamente los tres pabellones que teníamos confirmados cuando sucedió la pandemia no sé están prácticamente llenos y a la espera de las ampliaciones del recinto ferial de IFEBI pero me quedo con eso que hay muchísimas ganas de que en cuanto se pueda salir también en esto va a ser exponencial rápidamente todo el mundo va a querer viajar todo el mundo va a querer reuniones presenciales por colegas que viajan habitualmente dicen que eso es una carencia que están viviendo ahora con respecto a otras zonas del planeta en la que en el caso de Asia insisto ya se están pudiendo reunir físicamente incluso a determinadas ferias o eventos y que aquí es una dificultad una dificultad insisto con respecto a ellos con lo cual aquí sí que soy mucho más optimista todavía de lo que suelo ser que ya es mucho en que vaya todo bien pues hablamos del 24 al 26 de mayo de 2022 efectivamente aún queda todavía un año y un mes por delante pues agradeceros a los tres que habéis estado con nosotros a Enrique a Celso y a Javier y que esperemos que si repetimos esta mesa el año que viene sea presencial lo primero y que también esté mejor como no la situación y haya menos incertidumbres en cuanto al futuro de esta industria tan importante como es la del naval y la del metal en nuestra ciudad así que muchísimas gracias a los tres y que vaya todo fenomenal un abrazo y nosotros regresamos aquí ya sabéis la semana que viene en Vigo Debate adiós y gracias como siempre por estar al otro lado del televisor ¡Gracias por ver el video!